si se trataría de un caso de feminicidio. Bueno, es una investigación que debemos obviamente todavía trabajar, tenemos que establecer si ha habido algún hecho de violencia en ese caso, para poder determinar cuál de las instancias va a ser la que va a investigar, si la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen o la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Una vez que tengamos la información y de la autopsia médico legal que nos va a establecer la causa de la muerte, obviamente va a servir para poder establecer aquello. Y la madrugada de este sábado, la Fuerza Especial...